Bueno, ahí están viendo, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces, el preescolar. Y vamos a mirar una serie de relaciones pedagógicas que deben existir en el aula. Lo primero es que la educación inicial es un proceso pedagógico intencionado, es planeado y es estructurado. ¿Por qué hacemos esta salvedad? Porque a veces decimos, ay, bueno, ¿hoy qué vamos a hacer? Y, ay, como son niños de preescolar, no, pues pongámosle a hacer cualquier cosita. No, profes, no es cualquier cosa. Todo lo que nosotros queremos enseñar a los niños, lo que le queremos trabajar con ellos, debe ser intencionado. Si tú pones a trabajar con plastilina a un niño cuando llega, eso es un proceso intencionado. Si tú les pones los bloques lógicos o los bloques para armar algo mientras están llegando los otros compañeros, eso es intencionado. Si tú lo sientas en círculo al momento de compartir la lonchera, eso es un proceso intencionado. O sea, no es hacer las cosas porque sí, sino porque hay un propósito pedagógico en todo lo que se hace. Y como es intencionado, debe ser planeado. Y cuando lo planeamos, pues pensamos en cómo hacerlo y de una vez vamos haciéndole la estructura. ¿Eso qué quiere decir? Que en preescolar sí se planean las clases. Y aquí voy con eso también, que encontramos muchas veces cuadernos de preescolar diciendo el lunes, la A, el martes, el 1, y creemos que eso ya es la planeación o ya está estructurado y pues ese no es el ejercicio realmente. En este proceso pedagógico se proponen oportunidades, situaciones y ambientes para promover el desarrollo de los niños y las niñas, de acuerdo con las circunstancias, las condiciones y las posibilidades. Y acá hacemos una aclaración, porque es diferente, ahorita les escuchaba yo la profe que digamos decía, no sé si trabajar en el rural o trabajar en lo urbano. Aquí lo que varía, profe, no son ni siquiera los propósitos pedagógicos, ni los procesos que se van a llevar, ni el proceso de planeación. Aquí lo que va a variar son las circunstancias en las que se encuentran los niños, las condiciones en las que están las familias y las posibilidades de trabajo con que usted cuenta. Entonces, en el momento de escoger si sector rural o sector urbano, piensen en estas tres palabras. ¿Qué circunstancias tienen los niños? ¿En qué condiciones viven estos niños? ¿Y qué posibilidades tiene usted para trabajar con ellos? El hecho de que vivan en lo rural no quiere decir que tengan menos posibilidades, sino que el contexto o el entorno nos van a brindar otras herramientas que de pronto no tenemos en el sector urbano. Yo lo digo particularmente, me encantó trabajar en el rural. La experiencia es muy diferente. Usted, como profe, siente que aporta mucho a esta población que realmente la necesita. O sea, llegar a una escuela y ver que te están esperando, que las familias están también concentradas alrededor de lo que se haga en la institución educativa, porque es el único espacio para compartir, es muy valioso. Cosas que de pronto nosotros vemos en el sector urbano, pues tenemos la facilidad de llegar más temprano a la casa, bueno, o de por lo menos estar en la casa. Hay personas que al presentarse en lo rural deben ser conscientes que en Colombia, pues no tenemos tanta facilidad de ir todos los días a la casa, entonces hay algunos que llegarán el lunes y se regresarán el viernes. Como ahí de pronto orientando un poquito a la profe que tenía esa pregunta. Bueno, otra cosa de interés es reconocer que existen referentes de las nuevas teorías curriculares. Entonces, surgen preguntas como, Ivonne, es que en preescolar se trabajan por dimensiones, y es que a mí me enseñaron por dimensiones, y las dimensiones, y las dimensiones, y las dimensiones. Entonces, cuando hablamos de nuevas teorías curriculares, es que a partir del 2017 estamos hablando de nuevas propuestas pedagógicas desde el Ministerio de Educación Nacional, de nuevas tendencias educativas, de nuevos ajustes que se han hecho a esa normatividad. Entonces, no podemos pensar, por ejemplo, como hace 10 años, porque la normatividad para el preescolar está vigente. Es decir, desde el 2017 estamos hablando de 5 años, y diríamos, no, pues ya tiene 5 años, pero de pronto muchos desconocemos esta normatividad, porque fuimos formados en la vieja escuela, llamémoslo así. Dentro de esta normatividad vigente, existen o surgen lo que se llaman los derechos básicos de aprendizaje para el preescolar, que tienen como propósito desarrollar en los niños y las niñas de la primera infancia aspectos importantes como su identidad, la comunicación y el aprendizaje. Fíjense que estos derechos básicos no le dicen a usted que lo importante es que el niño salga leyendo, ni salga escribiendo, ni salga sumando, ni salga restando, ni salga, no sé, como un orador experto, nada de eso. Sencillamente, desarrollar en los niños la identidad, la comunicación y el aprendizaje. El preescolar maneja un marco legal, y ese marco legal es importante que nosotros lo conozcamos. Para las personas que pronto dicen, bueno, ¿y sobre qué se rige? Porque primaria tiene también sus referentes, su marco legal, el preescolar, ¿de qué tomamos base nosotros legalmente para poder trabajar? Lo primero que nosotros entendemos, bueno, sobre todo está la Ley General de Educación 115, donde ahí se presenta como el primer nivel educativo del sistema colombiano, el sistema educativo colombiano. Por lo tanto, es necesario revisarlo. O sea, en todas las instituciones públicas, el primer nivel educativo no va a ser primero, sino va a ser el grado de preescolar o transición. Adicionalmente a esto, esto es en el 94, hay un documento que se llama el COMPES, ¿y qué es el COMPES? Y no me da, ahí se le fue mal ahí la palabra porque es con M. No, señor. El COMPES es un acuerdo social que se hace, donde se revisa, y en este caso en el 2019 se echó la mirada sobre los niños y se hace ese acuerdo social y dice, oiga, hay que elaborar políticas de primera infancia donde los niños sean protegidos. Recordemos pues que antes teníamos importancia para las mujeres, para los hombres, le damos importancia a las personas con necesidades educativas especiales, perdón, a las personas con discapacidad, pero casi siempre los niños los dejábamos de últimos, sin embargo, reconociamos que los niños son prioridad en cualquier sociedad. Entonces, en el COMPES del 2009 se incorpora la atención integral y se proponen los niños como sujetos de derecho. Y aquí es donde cobra gran importancia todo el proceso con ellos como sujetos de derecho. Tienen derecho a una buena educación, no a la educación ahí como por salir del paso, sino realmente a mirarlos. En el 2006 con la ley 1098 también tenemos el código de infancia y a la adolescencia. Fíjense que no solamente es el código de adolescente, sino de infancia. Y cuando hablamos de infancia hablamos precisamente de esa primera infancia de cero a cinco años, que es la política nacional. En este artículo 29 aparece la primera infancia otra vez como niños como sujetos de derecho, derecho a una educación, una educación integral. Y tenemos también entonces ya desde la parte pedagógica los referentes curriculares para la educación preescolar que salieron en el 98. Si alguien no los ha leído, si alguien no los conoce, yo les invito para que ustedes puedan descargar este documento, porque precisamente es el que les orienta toda la política educativa, toda la concepción, el diseño, la visión de lo que es la educación inicial. Aquí me perdonan que se me fue, no les escribí. Me quedo ahí en inglés, lo del tópico, de que es los lineamientos curriculares. Y tenemos algo que se llaman los referentes técnicos de educación inicial, que esos referentes técnicos, pues como su palabra lo indica, nos va a marcar o nos va a orientar el camino o las pautas de cómo trabajar en educación inicial. Y eso es una política pegada de la mano de cero a siempre de la ley del 2016. Si ustedes recuerdan, entonces aquí es donde surge ese trabajo mancomunado entre los CDI, los centros de desarrollo integral, que son los que aportaba el bienestar familiar, y las instituciones educativas. Y tenemos por último las bases curriculares. Y ese es un documento, profe, súper importante, igual que los lineamientos curriculares. Bueno, todos son súper importantes, es necesario conocerlos, pero estas bases curriculares son las que nos dicen, bueno, ¿y yo cómo voy a trabajar en preescolar? Si preescolar no tiene áreas, si preescolar no tiene, a preescolar no lo califico. Y esa es una pregunta también que surge mucho, ¿cómo debería ser un boletín o un informe pedagógico en preescolar si no tenemos números, números para calificar? Estas bases curriculares nos dicen que el diseño que la profe propone es un diseño autónomo, que se basa en la experiencia de ella, pero también de los niños y de las familias. Entonces, si yo tengo en mi contexto, por lo menos mi institución educativa que está cerca al batallón, y los niños ven todas las noches, todas las tardes, perdón, que los helicópteros, y los niños empiezan a surgir, a surgirles preguntas sobre esto, entonces yo aprovecho y empiezo a trabajar con ellos, la identidad, la comunicación y el aprendizaje, pero con lo que me da el contexto. Si, caso contrario, yo planeo una actividad y digo, bueno, voy a llevar los niños a la granja de David, que David tiene una finquita, me ubico en el sector real, y en esa finquita tiene animales, entonces yo le pedí el favor a David que se me dejan entrar con los niños, para que los niños conocieran, pero yo veo que a los niños no les interesó mucho eso, sino que a los niños les interesó, no sé, cuando manejan el tractor, en vez de interesarles el proceso de las gallinas y el proceso de la vaca, el ordeño de la vaca, entonces aprovecho este contexto para poder generarles a ellos experiencias de aprendizaje, fíjense que lo va marcando, el trabajo con preescolar se va marcando también de lo que proponen los niños, porque a raíz de lo que ellos, de sus experiencias, de sus inquietudes, es que se va elaborando todo el proceso pedagógico, para desarrollar aprendizajes, interacciones, profesas, palabra, ahora tenganlo muy clarito, y lo que se llaman las actividades rectoras, y las actividades rectoras son cuatro, el juego, el arte, la literatura, y la exploración del medio, ¿qué quiere decir esto? que en toda actividad que usted proponga para educación inicial, deben estar presentes esas actividades, el juego, arte, como inherentes a lo que usted vaya a proponer, no quiere decir que, primera parte de la mañana, de siete a ocho de la mañana, juego, de ocho a nueve, arte, no, no son estos momentos así, sino que en las actividades que usted proponga, ya deben estar intrínsecamente pensadas, en la potencialización de esas actividades rectoras, los referentes técnicos de educación inicial, que les dije, vamos a dejarlos ahí un momentico, son una serie de documentos, que el ministerio diseñó, para orientarnos a nosotros, cómo es que trabajamos en educación inicial, aquí hay algunos referentes técnicos, hay más referentes técnicos, que pues también trabajan desde los CDI, uno de ellos, profe, que también es necesario que lean, se llama, el sentido de la educación inicial, y este es el que nos va a decir, oigan, profe, se espera un momentico, la idea de que el niño llegue a una escuela, no es enseñarle las vocales, no es enseñarle las letras, no es enseñarle los números, no es enseñarles a multiplicar, a sumar, a dividir, cuál es ese sentido, para qué viene un niño, entonces yo les hago la pregunta, a ustedes, y lo voy a dejar aquí abierto un momentico, porque les quiero escuchar, a qué va un niño a un preescolar, a ver, yo sí, sí les, ahí ya nos estamos mirando un poquito, ¿cierto? ¿a qué va un niño en preescolar? A ver, profe Gina. A socializar, hola, buenos días, profe, a socializar con sus pares, a jugar, a jugar, ¿a qué más? A ser feliz, a ser feliz, profe Mari, esa es la respuesta que nosotros necesitamos aprender aquí, cuando yo envío a mi hijo, a mi hijo, a mi niña, yo tengo una niña de cinco años, a la institución educativa a jugar, es para que ella sea feliz, para que ella se divierta, para que ella se enamore con sus compañeros, con sus compañeros de la escuela, entonces ahí es donde aparece, que él se divierta aprendiendo, que él juegue, que haga amigos, que se integre muy bien, que aprenda junto con los demás, entonces si la escuela, no le permite al niño ser feliz, sino que es el niño que llora, el niño que no quiere volver, el niño que, no sé qué otras situaciones se presentan, el niño que forma pataleta, que ya han pasado como varios días, dos, tres días, y no se le generan esas expectativas de, mañana vamos a hacer algo divertido, vamos a generarles a ellos, el niño se nos va a aburrir, entonces, esa pregunta de a qué viene un niño a la escuela, cierto, porque hay que tener claro, y es que nosotros no somos niñeros, y yo sé que por ahí estamos grabando, y yo quiero hacer esa salvedad, no somos niñeros en que el papá llega, deja al niño cierto tiempo de la jornada, y se va, ah no, yo estoy aquí para cuidarlo, y ya, o sea, no profe, nosotros no somos niñeros, nosotros somos docentes, de educación inicial, y en ese sentido, es que debemos como aprovecharlo, por eso es tan importante, la actitud, y voy a hablarlo así, actitud con C, y actitud, con P, del docente de educación inicial, si el mismo docente es el que llega también, ay, como que, otra vez, y estos pelados, y estos, qué vamos a hacer, no, de una vez mostrarle, y, otra claridad que quiero hacer, y es que, eso no tiene nada que ver con la edad, hay profes de educación inicial, que conozco, ya señores, ya señoras, perdón, que pueden ser perfectamente mi mamá, pero con una actitud, profes, que usted dice, wow, yo quisiera que esta maestra fuera la maestra de mi hijo, sí, pero hay otros que también, que pueden ser muy jóvenes, y ay, como que, ay, es peladito, y los miran como, nosotros debemos reconocer que, existen todos los contextos culturales, y sociales, y los niños pueden llegar con gripita, con que les ocurrió el moquito, con, y la misma actitud de abrazarlos, de, de jugar, digamos, se habla con el padre de familia, se les enseña al niño, pero es trabajar con ellos eso, entonces, es revisar un poquito, esa concepción que nosotros tenemos de los chicos, entonces, me alegra mucho que tengamos claro, que el propósito, es que el niño sea feliz, entonces, en ese propósito, y en ese sentido, de que el niño sea feliz, es que yo debo planear, entonces, continúo aquí, hay un referente, que se encarga solamente, de hablar del arte, en la educación inicial, del juego en educación inicial, de literatura en educación inicial, y de la exploración del medio, en educación inicial, si se dan cuenta, esas son las cuatro actividades rectoras, entonces, yo cómo puedo trabajar el juego, cómo puedo trabajar el arte, cómo puedo trabajar la literatura, y cómo puedo trabajar la exploración del medio, expresiones como, aquí no vinimos a jugar, profe, eso es mortal, en preescolar, aquí vinimos, fue a estudiar, y los tenemos sentados, las cuatro horas, en esa sillita, y pobrecito los niños, porque, ni su condición, ni en su desarrollo físico, está el hecho, de estar sentado, todo ese tiempo, y mucho menos callado, y lo que nosotros diríamos, quieto, juiciosito, porque están en educación inicial, están en todas esas, esas ganas, de aprender, y de explorar el mundo, y hay un documento, muy importante, que se los quise también traer acá, y es este, que se llama, seguimiento al desarrollo integral, de los niños y las niñas, en la educación inicial, y este documento, precisamente, responde al, cómo voy a valorar el proceso, cómo voy a evaluar a un niño, de preescolar, entonces, aquí esos son, los referentes, para que ustedes los tengan, a la mano, adicional, también quiero presentarles, un documento, que no lo tengo allá, pero que quiero comparar, compartir con ustedes, y es precisamente, este documento, este documento, profe, es el documento 19, y ustedes van a decir, bueno Ivonne, ahorita que está lo del concurso, nosotros como docentes, de educación preescolar, qué es lo que pronto nos miran, qué es lo que nos revisan, qué es, cuál sería el perfil, de educación inicial, este documento 19, nos habla precisamente, de eso, cuáles son esos referentes técnicos, del talento humano, que trabaja en primera infancia, es decir, cómo debe ser la profe, que va a trabajar con los niños, y por qué hablan, de talento humano, que trabaja con primera infancia, porque usted, como docente de educación preescolar, no va a trabajar sola, ustedes van a tener, que conformar luego, equipos interdisciplinares, van a tener, que trabajar de la mano, con, por ejemplo, si usted, en su municipio, o en su vereda, hay un, puesto de salud, bueno, cómo trabajo con los del puesto de salud, de la mano, porque es que los niños merecen, una atención integral, y vemos que hay niños, que ni siquiera tienen su carne, bueno, de vacunación, no estoy hablando de COVID, de la vacunación, normal de 0 a 5, completas, que hay niños, que necesitan, les enseñamos a lavarse los dientes, a lavarse las manos, que un día necesitamos, un proceso de desinfección, de piojos en el colegio, porque esas cosas, son realidades, de las instituciones, o por ejemplo, bueno, en la casa tengo el campesino, en la finca, y el campesino, que nos puede enseñar, a ordeñar la vaca, o a elaborar procesos de abono, entonces, es conformar un equipo interdisciplinar, y aún con el rector. Este documento profesor, entonces, es precisamente, el que nos habla de eso, cuáles son esas características, y esas características, nos dicen, que nosotros debemos ser planeadores, diseñadores, tomadores de decisiones, aprender a trabajar en equipo, que tenemos que tener, muy claro, el concepto de integralidad, visto, que es diferente a integración, que tenemos que tener claro, el concepto de diversidad, porque en el salón de clases, podemos, hay diversidad, empezando que hay niños y niñas, y ahí tenemos diversidad, pero que en esa diversidad, también necesitamos, hacer una atención diferencial, entonces, por ejemplo, el profe David, estando allá en clases, se dio cuenta, que este niño casi no habla, y de pronto, David se le acercó, y se da cuenta, que es que el niño, no pronuncia bien, entonces, llamamos a la mamá, le revisamos la boquita, si de pronto, es problema de frenillo, problema de tal cosa, no, el niño necesita terapia de lenguaje, pero ya viendo el proceso más, como más elaborado, nos dimos cuenta, consultándolo con los papás, que el niño viene de un proceso de bienestar familiar, donde fue maltratado, por ejemplo, y que todo su atraso en el desarrollo del lenguaje, se debe precisamente, a esa situación de maltrato infantil, entonces, fíjense que es necesario conocer, porque a veces decimos, no, es que este niño no habla, este niño se le pregunta, y no dice nada, este niño no sabe hablar, pero no vamos atrás, y para eso precisamente, es lo que habla, esta cualificación de talento humano, es como también ser muy sensible, y les decía yo, que la mayoría de las mujeres, son las profes de primera infancia, precisamente, por esa concepción prolongada de mamá, encontramos la figura de mujer, en primera infancia, porque creemos que muchas veces, la actitud, con la que nosotros atendemos los niños, es como esa mamá preocupada por los hijos, y encontramos profes así, que dicen, es que son mis hijos, son mis niños, cierto, los toman así, otra cosa que nos habla el documento, es que los profes, de educación inicial, deben ser promotores de ambientes, y de desarrollos, de experiencias, como así, si nosotros vemos, muchas veces creemos, que llegar al salón de clases, y presentarles la vocal A, con eso ya le estamos promoviendo, una experiencia de aprendizaje, y eso no es una experiencia, de aprendizaje profes, eso es una clase tradicional, desde el modelo tradicional, donde yo le presento el concepto, el niño trabaja, repite, y volvemos a lo mismo, todas las clases, fíjense que aquí nos están hablando, es de experiencias, de aprendizaje, listo, hasta ahí, alguna pregunta, antes de continuar, yo sé que estamos, un poquito como, a ver, alguna pregunta, tranquila, mi profe, que la idea es que, aprovechar de una vez, esta sesión, que creo que va a ser única, no creo que hagamos otro, de preescolar, pero aprovechar esta sesión, para abordar una de esos temas, es muy interesante, algún profe, alguna profe, tiene alguna pregunta, para ir abordando una vez, bueno, mientras alguien escribe, voy a pasar, bueno, como es la característica, de un diseño en preescolar, entonces, ahorita yo les decía, es como rápido, es un brochazo, como debe ser entonces, el diseño curricular, cuando estamos hablando, de diseño curricular, es que, yo les dije a ustedes, preescolar no tiene planes de área, cierto, entonces usted no puede tener, pre matemáticas, pre lenguaje, pre ciencias, pre pre nada, entonces, se hace un diseño, se hace un trabajo curricular, que sea coherente, que sea flexible, que tenga integración, pero de conocimientos, entonces, si un niño, el niño David, David dirá, Ivonne, si me molesta, el niño David, fue inquieto, y le dice, profe, que hay arriba en el cielo, usted sabe que los niños, de preescolar, son preguntones, entonces, la profe Gina, se dio cuenta, uy, mire, David me está preguntando algo, entonces, quiere saber, que hay arriba en el cielo, y encogió, hizo un proyecto, y fíjese, que eso tiene que ver con, con el planetas, con la atmósfera, y tiene que ver, con la integración de conocimientos, a nivel de los niños, sin necesidad de decir, esta es la A, esta es la E, esta es la I, esta es la O, esta es la U, empezamos, entonces, quien quiere ser astronauta, que la nave espacial, que cómo se construye, cierto, empezamos a, que el oxígeno, que, etcétera, etcétera, y le empezamos a proponer a ellos, ambientes, debe tener una progresión, de destrezas descritas, formuladas secuencialmente, y aquí es donde hay que tener, también, este, una claridad, y ahorita lo vamos a ver, con los, con los DBA, y debe ser comunicable, enfatizar, con tanta claridad, lo que nosotros queremos hacer, que las familias, también van a comprender, fácilmente, este proceso, entonces, el enfoque pedagógico, en educación inicial, son las concepciones, que se tienen, en el hecho educativo, eso es un enfoque pedagógico, a través de qué concepción, yo voy a trabajar el niño, entonces, existen diferentes paradigmas, para la enseñanza, entonces, yo puedo decir, no, voy a trabajarlo, desde Piaget, desde Vygotsky, desde Selesin Freinet, desde Ausbel, entonces, aparecen todo, lo que son los pedagogos, pero vemos, que en educación inicial, no nos casamos, con un único pedagogo, sino que yo puedo tomar, de muchos pedagogos, lo que más resalte, para poder trabajar, con los niños, y que para ellos, sean fáciles, el trabajo pedagógico, o el trabajo en el aula, cómo lo voy a lograr, cómo lo voy a hacer, entonces, aparece la pedagogía, de proyectos, y la pedagogía, de proyectos, está también, dentro de lo que se llama, el aprendizaje significativo, y el aprendizaje significativo, surge, del enfoque pedagógico, o de la metodología, del constructivismo, cierto, entonces, vamos entendiendo, un poquito, lo que es, los enfoques pedagógicos, cómo se organiza, la, el, el, trabajo pedagógico, pues, hay un saber pedagógico, que ese saber pedagógico, lo tiene el docente, ustedes se han formado, ahorita decía, una profe, profe, yo tengo, un estudio, en tal, eso es saber pedagógico, ustedes saben, cómo trabajar, ustedes realmente saben, lo que el niño necesita aprender, ustedes saben, cómo, orientar ese proceso, como la profe, sabe hacerlo, propone, cuáles son esos desarrollos, y aprendizajes, de los niños, pero tomando, los referentes nacionales, tiene en cuenta, cuál es el propósito, de la educación inicial, y organiza, la práctica pedagógica, y la organización, de la práctica pedagógica, en educación inicial, se da en cuatro momentos, se indaga, se proyecta, se vive la experiencia, y se valora el proceso, entonces, ustedes de pronto, los de la vieja escuela, teníamos actividad inicial, desarrollo, práctica, y final, por ejemplo, acá tenemos estos cuatro momentos, y con estos cuatro momentos, profes, también se elaboran los proyectos pedagógicos, se elaboran los talleres de aprendizaje, se elaboran, bueno, cualquier tipo de estrategia para preescolar, se indaga, es sobre qué les gustaría aprender, se proyecta la experiencia, que es planearlo, se hace el ejercicio de planeación, se buscan las fichas, el material, se pregunta, se vive la experiencia, que es ponerlo en práctica, y por último, se valora el proceso, y que tiene que ver con la evaluación, pero del proceso, ¿listo? De cómo les fue, si les gustó, si aprendieron, se divirtieron, si hay cosas por mejorar. Algo muy importante, en esta organización curricular, es que el decreto 2247, que habla sobre evaluación, en el artículo 10, nos dice, que el nivel de educación preescolar, no se reprueban grados, ni actividades, profes, eso tenganlo clarito, escríbanlo por ahí, o David les va a compartir, esa presentación, y como no se reprueban grados, ni actividades, entonces uno pensaría, ¿por qué les ponemos carita triste, a los niños? Si al ponerle una carita triste, ante una actividad, ya le estamos diciendo, usted lo hizo mal, entonces tenemos que repensar, un poquito, en cómo nosotros, estamos valorando, ese proceso de los niños, por eso desde el PTA, en la prueba de diagnóstica, que se elaboró, decíamos que, es más bien, revisar, en qué estado, se encuentra el aprendizaje, de los niños, si está en estado inicial, si está en consolidado, si está en aprendizaje, si está en apropiación, y revisando, y esto se va pactando, con los niños, entonces un niño, por ejemplo, que, que se le dificulte, compartir con sus compañeros, no sé, un juguete, o la lonchera, en el momento del compartir, pues ya sabemos, que está en un estado inicial, pero un niño, que fácilmente, ve que el otro compañerito, no lleva lonchera, y le da, de lo que él lleva, uy, ese niño, ya está en estado, de, este, consolidada, esa actitud, de solidaridad, pero no se reprueban grados, ni se reprueban actividades, todos los niños de preescolar, automáticamente, se promueven a primero, y hemos encontrado, en instituciones educativas, no es que el niño, perdió preescolar, no es que, mire, ese niño, no hace nada, no se sabe las vocales, profe, recuerden, que ese no es el propósito, de la educación inicial, y si el niño, no hace nada, en educación inicial, es porque tal vez, la propuesta, que se está llevando, no es la adecuada, para ese niño, entonces, aquí entraríamos, a revisar el CIE, el sistema de evaluación, para el grado preescolar, los boletines de preescolar, no deberían llevar nota, ni deberían llevar caritas felices, ni deberían llevar escalas, de rojos, eso es traumático, para un niño, imagínate, apenas está aprendiendo el proceso, está enamorándose de la escuela, y de una vez, les llegamos con esto, los derechos básicos, de aprendizaje, para educación inicial, se organizan, en los cuatro, en los tres propósitos, el primero, que sean, construyen identidad, y aquí es donde nosotros, sacamos los aprendizajes, profes, voy a hacerles un ejemplo, con este, para poder empezar, empezar el simulacro, si yo tengo, que el niño, construye su identidad, y tengo el derecho básico, voy a tomar el dos, se apropia de hábitos, y prácticas, para el cuidado personal, y su entorno, uy, yo que puedo enseñar aquí, que aprendizajes, les puedo trabajar al niño, cuando me dicen, se apropia de hábitos, y prácticas, para el cuidado personal, se apropia de hábitos, están escribiendo, esto, ellos, ellos pueden abrir los micrófonos, profe, ellos pueden abrir el micrófono, en este momento, y pueden contestar a la profe, en orden, ahí podemos trabajar, como la valoración, debe ser por procesos, por ver cómo, evoluciona el niño, ver cómo se toma el algo, si va al baño solito, si es capaz de, de vestirse, quitarse el delantal, o sea, es como valorar, en ese, en ese quehacer diario, lo que el niño hace, exactamente, profe, que se amarre los zapatos, que, terminaron de tomar la lonchera, se lavó las manos, que fue al baño, también se lavó las manos, que usó el papel higiénico, cierto, entonces, muchas cositas como esta, tienen que ver con hábitos, pero mire, que aparece otra cosa, prácticas para el cuidado personal, una cosa son los hábitos, otra cosa son las prácticas, y acá, en las prácticas, nos hablan de dos cosas, de cuidado personal, y de cuidado de su entorno, de ahí, es donde yo voy a tomar, como profe, el DBA, para poder identificar, los aprendizajes, que los niños requieran, pero ahora les hago la pregunta, cuando me dicen, toma decisiones, frente a algunas situaciones, cotidianas, ese no está tan explícito, cómo trabajaríamos, o qué aprendizajes, le trabajamos al niño, en toma de decisiones, a ver, profes, alguien quiere participar, pueden abrir el micrófono, sin necesidad de levantar la mano, buenos días, habla con Marta Lucía, hola profe Marta, cuando dice, que toma decisiones, frente a algunas situaciones, cotidianas, un ejemplo, vamos a tomar la merienda, entonces el niño, participa profe, pero lavemonos las manos, él toma la iniciativa, de ciertas acciones, cotidianas, esto, antes de comer, lavemonos las manos, o él manifiesta, que en cada comida, hay que cepillarse, entonces, uno lo toma en cuenta, que él ya tiene, digamos, la toma de ciertas decisiones. Muy bien, a ver, también podría ser, digamos, que en el aula se ambienta, por rincones de juego, entonces, el niño elige, irse allí, para donde están las herramientas, no, elige irse, para donde están, qué sé yo, las ollitas, donde están los cuentos, entonces, ahí también podría ser, una toma de decisión, pienso yo. Sí, ahí se trata precisamente. Señora. Cuando trabajamos con ellos, la elección de los proyectos de aula, ahí el niño, siempre se debe hacer la consulta, con el niño, uno les propone unas actividades, o da como una, bueno, como lo hago yo, por ejemplo, les cuento un cuento, o les muestro un video, que tiene muchas temáticas, y ellos van a elegir, qué tema quieren trabajar, entonces, ellos eligen el tema, luego votamos por ese tema, hacemos el conteo de los votos, decimos que queremos aprender, esas son tomas de decisiones, también en situaciones cotidianas. Exactamente, profesor, fíjese que, y eso, hay que aprender a hacerlo, y a trabajarlo con los niños, porque, aunque acá lo veamos, frente a un proyecto, luego, más adelante, cuando ya tienen 18 años, ellos tienen que tomar decisiones, frente a situaciones, por lo menos, como la que estamos viviendo, ¿por quién voy a votar para presidente? ¿sí ve? Y muchas veces, no somos conscientes, de las decisiones que tomamos, como lo deberíamos ser, o, o, ¿por qué hice esto, que yo no quería hacer? Entonces, empezamos a trabajar con los niños, saber también, cuándo decir sí, cuándo decir no, porque eso hay que empezar, a trabajarlo con el niño, y es precisamente de esto, donde empiezan a surgir, lo que se llaman los aprendizajes, si ustedes se dan cuenta, los DBA son los mismos, y ustedes cuentan, acá, por lo menos este de comunicadores, apenas son cuatro, y mira, que me dice, expresa y representa lo que observa, identifica la relación sonora, eso es lo único que trabaja de, de, como de iniciación a la lectura, relaciones sonoras, pero todavía, eh, no aparece la adquisición del código formal, como lo debe aparecer en el grado primero, que trabajan, en los, en la comunicación, que es lo previo, al lenguaje escrito, profes, la lectura de imagen, el juego, la música, el dibujo, la expresión corporal, eh, fíjese que el dibujo en educación inicial, es muy importante, porque el dibujo, es el requisito previo, a la escritura, y tenemos niños, que saben escribir, pero no niños, que saben dibujar, porque, porque le hemos robado, le hemos quitado la importancia, al proceso, del dibujo, y eso es lo que precisamente, nos va a dar con ello, la concientización, de lo que es el manejo del espacio, eh, de las líneas, de las formas, del manejo de la, de motricidad, etcétera, establece relaciones, entre imágenes, letras, expresa ideas, emociones, es decir, el niño me va a hablar, y habla de sus propias, grafías, y formas, semejantes, a las letras convencionales, mire que ahí no me están diciendo, que el niño ya tiene, eh, la adquisición del código escrito, del español, del alfabeto, sino que me dice, sus propias grafías, y semejantes formas, entonces, si le vamos a trabajar a los niños, que ellos escriban, que ellos propongan, pero a través de las pseudopalabras, a través de las, de las primeras grafías, ellos van escribiendo, la idea es que, luego se vaya haciendo el contraste, ya con la escritura formal, y los niños son muy inteligentes, al final, ellos terminan aprendiendo, la misma escritura formal, de nosotros, pero como un proceso, que surge de ellos, más no un proceso, que la maestra le impone, por último, tenemos el de disfrutar, aprender, explorar, y relacionarse con el mundo, entonces, mire que acá hay, cosas, acá no le dicen, los números, que otra cosa, sino que, nos proponen, que aprendizajes, pueden desarrollar ellos, crea situaciones, y propone alternativas, de solución a problemas cotidianos, a partir del conocimiento, y la imaginación, uy Ivonne, y yo eso como lo enseño, eso que, que aprendizaje me daría, crear situaciones, entonces, recuerdo una vez, que desde el PTA, trabajamos con las maestras, de educación inicial, con una caja, y el taller se llamaba, esto no es una caja, porque el niño, tiene la capacidad, de transformar los juguetes, ustedes se dan cuenta, que usted les entrega, un lápiz, y el niño es otra cosa, para él es otra cosa, les entrega un balón, y para él es otra cosa, con las sábanas, crean sus carpas, y dentro de esa carpa, está su propio mundo, etcétera, etcétera, cierto, la ropa, a ellos les gusta mucho, vestirse, jugar, cogen, las ollas de la cocina, se convierten en tambores, porque ellos si tienen, esa capacidad, lo que pasa, es que, la capacidad de imaginar, y de explorar las cosas, hay otras cosas, que si aparecen específicas, como por lo menos, construye nociones, de espacio, tiempo, y medida, cuál sería una noción, de espacio, profes, acá, alguien que me colabore, una noción de espacio, que se ubique arriba, abajo, delante, atrás, al lado, muy bien, noción de tiempo, ayer, hoy, mañana, los días de la semana, los meses del año, día, y noche, cierto, entonces, fíjense que, por eso es que trabajamos, esas nociones, en el preescolar, y una noción de medida, grande, mediano, exactamente, ahí es donde nosotros, vemos esas nociones, trabajándolas, y si ustedes se dan cuenta, Ivonne, yo no sé si cayeron en cuenta, uy, esto también lo trabajamos, en las dimensiones, claro, profe, es que, los derechos básicos, de aprendizaje, no excluyen, las dimensiones, al contrario, las involucran, y las organizan, solo en tres propósitos, entonces, esto es lo que quería compartir, con ustedes, y dije, Dios mío, es como un brochazo, sé que es, amplio, pero quería compartirlos, entonces, ahora sí, vámonos un poquito a la prueba, y, 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 Gracias.